...no recibir y hacer otro, para la proeza, para el milagro. Cuidado, se equivoca González, gol! ¡Un gol! Haces un cambio, te vas, te vas, en mi frío médica, y aquí Julio, quiere hacerse... El gambetero. El gambetero, contra un hombre que, pues obviamente tiene la experiencia, tiene, está pensando siempre en buscar, anotar gol, es el goleador del torneo.